¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde vas, vas a ir Y es que aquí, ¿sabes? Él traba lenguas, traba lenguas Y el asesino te asesina Y es mucho para ti Se acabó ese juego que te hacía feliz No cuentes lo que viste en los jardines El sueño acabó Ya no hay morsas Ni tortugas Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie Juegan cliquet Bajo la luna Estamos en la tierra de nadie Pero es mía Los inocentes son los culpables Dice su señoría Él es más No cuentes que hay detrás de aquel espejo No tendrás poder Ni abogados Ni testigos Enciende los candiles que los brujos piensan en volver A nublarnos El camino Estamos en la tierra de todos En la mía Sobre el pasado y sobre el futuro Reina soberrina Querida Alicia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Está muy bien, Celeste. Acordate de la canción de Arjona. ¿Cómo dice? Dime que no, y me tendrás pensando todo el día en ti. Sí, mamá, pero no quería irme justamente en ese momento. Ay, bueno, mi amor. Acá lo importante es que si Coco quiere a mi Celeste, que le cueste. Hablando de que le cueste, mira. Se me rompió, escapando de Coco. Me vas a tener que comprar uno nuevo. ¿Qué pasa, mamá? Tampoco es para tanto, es un zapato. Celeste, es fantástico lo que te pasó. ¿Eh? Sí, mi amor. Se te rompió el zapato. Esto es una señal. Que a una chica se le rompa el zapato a la medianoche, es una señal. ¿Vos no te das cuenta, mi amor? ¿De qué, mamá? Coco, es tu príncipe azul. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Vodka? Lo tengo para casos de absoluta emergencia como este. No, gracias. No puedo creer lo que vieron mis ojos, Titi. Pero, ¿cómo no te voy a entender? Vinimos por Amadeo y Echonafuria, nos encontramos con un recital de Fabiana Cantillo. Pero, ¿cómo puede ser que junten más gente a hablar de ese teatro mugriento en ese callejón que la que fue la inauguración de mi academia? Y encima con artistas de este calibre. Es inaudito. Totalmente. Vas a tener que pensar en algo para neutralizarlo. ¿Qué vas a tener que pensar en algo para neutralizarlo? No sé si para neutralizarlo, pero pensar, vas a tener que pensar. Esta misma noche, ¿eh? Sí. Chicos, ¿qué hacemos? ¿Y? ¿Pasó algo? No. Vamos, chicos. Tampoco nos vamos a quedar a dormir acá. Sí, pienso entrar sea como sea. Sí, porque tenemos todas nuestras cosas adentro. Tenemos que encontrar alguna forma de entrar. Tampoco nos vamos a quedar. Sí, ¿qubató algo tú? Tampoco nos vamos a quedar? No, vindo, John Tup infería por la cerveza. Estísimo, ¿qué? Tampoco nos vamos a salir hoy. Tampoco nos vamos a favorecerlo. Das 00 x 9�. ¿Ahora pudo ser el respiro? Oh, vos no tienes consultor del plan de lienje? Creo que felicidad, ¿vale? Puntoco nos vamos amayar los retcreatos de canal? ¡Por lo menos devuelve nuestras cosas! ¿Por qué nos hace esto? ¡Qué injusto! Este viejo no entiende nada. ¿Se da cuenta que las fiestas le hicimos para ayudarlo? No vio cómo pusimos el teatro. No vio que había un montón de gente. Que los artistas estaban copadísimos. Piro, tranquilízate, por favor. No nos puede hacer esto. Ya se está yendo de tema. ¿Sabes lo que me costó conseguir la plata para el demo? No puedo para mis compacts. No vio la hora. De que desaparezcan. Por favor. Me tienen harto ya. ¿Vos qué hacés acá? ¿Sabes qué? Yo pensé que usted era un capo. ¿Y? Me equivoqué. ¿Ah, sí? ¿Qué venís a dar? ¿Lecciones de moral? ¿Vos y todos tus amigos que querían robarme el teatro? ¡Ladrón! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Te vas! Déjeme hablar. Siempre trata así a la gente que lo quiere ayudar. ¿Y qué? No sabe lo que nos costó armar esta fiesta. Ah, sí, claro. Traer los equipos, conseguir los músicos. Ajá. Todo para ayudarle a usted. Y nos paga quedándose con nuestras cosas. La verdad es que sos bastante buen actor. Pero a mí no me engañás con ese personaje de soñador. Porque el personaje te queda un poquito grande. Vos y todos tus amigos que lo que querían era convertir esto en un aguantadero y llenarse de plata. ¡A costa mía! ¿De qué habla? ¿De qué habla? La plata era para el teatro. Íbamos a pagarle la primer cuota para que no lo desalojen. ¿Ah, sí? Claro. ¿Ah, sí? No te creo nada. Llévate tus cosas y andate. Andate. Déjame tranquilo, por favor. Estás solo. Al final, usted me hace acordar tanto a la abuela de Fernando. Ojo, ojo con lo que decís. Nosotros seremos colgados, molestos, todo lo que quiera. Pero por lo menos hicimos algo por cambiar las cosas. En cambio, usted no hace otra cosa que estar mal. Y no mueve un pelo por cambiar nada. Esto es suyo. Y para ingresar a la nueva carrera de modelaje de nuestra academia, cada aspirante debe comenzar por conocer las máximas de máxima. A saber, a ver. Artículo primero. Acá está. Acá está. Obligarse a ser agradable todo el tiempo. Ahí está. Artículo segundo. Esforzarse tenazmente en la repetición. Artículo tercero. Acatar que siempre el fin justifica los medios. Artículo cuarto. Jaime. Jaime. Tome, mi querido. Tómese un cafecito. Y despabile ese pichoncito que hay que trabajar. Sí, perdone. Pero anoche dormí muy mal. Seguramente más que yo que no pegué un ojo en toda la noche. Lo que pasa es que estoy tan nerviosa, tan entusiasmada con este nuevo proyecto que me siento como si hubiera hecho una cura de sueño. Bueno, sigamos, Jaime, por favor. Que no hay tiempo. ¿Por qué artículo? Ahí va. El cuarto. Ahí está. Artículo cuarto. ¿Le pasa algo? No, 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 señora, no. Bueno, sigamos entonces. Sí, no. Artículo cuarto. Cada uno de los aspirantes, aspirantes... Digo. ¿Estás bien? Es una forma de decirlo. Se acabó todo. Acá ya no podemos volver más. Tus demos. No te tenías que arriesgar así por mí. Gracias. ¿Y mi moto? La tengo acá en el bolsillo. Gracias. No te tenías que arriesgar así por mí. ¿De dónde querías que la metiera, Fran? ¡Mi moto! Para, para, Fran. Tranquilízate. Así no vas a lograr nada. Esperá que se calmen un poco las cosas. ¿Y ahora? Parece que llegó la hora de despedirnos. Dale, chicos. No se bajonen así. Sí. Está bien, Amado nos echó. ¿Y qué? ¿Ustedes no se dan cuenta que... juntos somos capaces de armar cualquier cosa que nos propongamos? Eso es lo bueno. Tengo que reconocer que... toda la movida de la fiesta fue muy fuerte. ¡Re fuerte! Todo lo que vivimos, nadie nos lo va a quitar. Nadie. Logramos arreglar el techo, el baño, ese baño. Sí. Y quedó increíble. ¿Saben una cosa? Lo quiero mucho. No, no. Me lo quiero. Que... Yo no voy a hablar de mi tía. Así que me voy a buscar una pensión. No, 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 no. Te venís a casa. No dormiste nada, Belu. Sí, la verdad que con todo este lío... Nos olvidamos hasta de dormir. No. Yo no. Te venís a casa, descansás un ratito y después, dentro de un rato, con la mente clara, ves que haces. ¿Sí? Gracias, Fer, pero... no me parece justo para ellos. Ellos tampoco tienen a dónde ir. Pero por nosotros no te hagas drama. No, no te preocupes. Fer nos invita a dormir a su casa. Fernanda, ni se te ocurra llevar esto a dormir a tu casa. Saltó el cuida, ¿no? No, no, no es de cuida. Pero si se entera Máxima, lo mata. Nada más. Bueno, igual, por nosotros. No se preocupen. Podemos dormir debajo de un puente. Sí, nos tapamos el diario, las cajas. Podemos ir a lo de cartuchio, con nuestros amigos del Tentra. ¡Tentra! Nunca digo de amigos. Bueno, me conmovieron. ¿Se acaso a algún lado? Sí, a tu casa. No, ni lo soñes. Sí, Coco. Dale, Coco. No, 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 esta vez no. No, Fernanda, no. No me vas a convencer, no. ¿Por qué siempre te convencen, Coco? ¿Por qué? ¡Tiro! 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 Menos mal que se fueron estos inútiles. Brindo... por todos ustedes, mis amigos. ¿Esto qué pasó acá? ¿Eh? ¡Catalina Pizafrola! ¡Desde hoy una amiga más! ¡Qué susto, por favor! ¡Otra vez! ¡Acá, ustedes! ¡Esto que me da vergüenza en sentarse así con esos pobres niños! ¡No! ¡No me da nada vergüenza! ¡Ay, muchas gracias! Además, no es para tantos. Ellos son unas inocentes criaturitas. ¡Criaturitas son chicos grandes ya, eh! ¡Por favor! ¡Pero por favor! ¡Chicos grandes! ¡Ellos son unos niños! ¡Usted que es un adulto! ¡Adulto! ¡No adultero! ¡Letra más, letra menos! ¡Qué importa, por favor! ¡Pero qué pasa! ¡Déjame tranquila! ¡Escúchenme una cosa! ¡Déles otra oportunidad! ¡Esos chicos se merecen otra oportunidad! ¡Perdónelos de una vez por todas! ¡No dejen que ese monstruo que tiene adentro lo dejen llevar por la gente! ¡Se pueden ir, por favor! ¡Se pueden ir! ¡Se pueden ir! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡De acá no nos vamos! ¡De acá no nos vamos! ¡Ni aunque nos maten vivos! ¡Espérate dónde está! ¡Pero por favor! ¡Que me dejan sola! ¡No nos vamos a ir! ¡Porque además esos chicos! ¡Usted los tiene que perdonar! ¿Y sabe por qué los tiene que perdonar? ¡Porque esos chicos son buenos! ¡Son unos panes de Dios esos chicos! ¡Ah sí! ¡Sí! ¡Le limpiaron el baño! ¡Le arreglaron el techo! ¡Y qué? ¡Y ordenaron todo! ¡Y con ello! ¡Hicieron una fiesta al teatro! ¡Para que florezca como una flor de la primavera! ¡¿O no?! ¡Sí! ¿Y? ¡Y si mal no me lo recuerdo! ¡Usted decía que el teatro era la cuna! ¡Los artistas! ¡No tienen otra cosa que hacer! ¡¿Por qué no se vuelven al otro mundo ya?! ¡Por favor! ¡Oh! 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 ¡Dice! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Dice que estamos de francos! ¡De acá no nos vamos! ¡Aunque nos maten vivos! ¡No! ¿Por qué ustedes esos chicos no tienen que perdonar? ¡Prométamelo! ¡Sí o no! ¡Los voy a perdonar! ¿Los va a dejar votar? ¡Sí! ¡Los voy a perdonar! ¿Y los va a dejar votar? ¡Sí! ¡Pero váyanse, por favor! ¡Pero los va a dejar votar! ¡Sí! ¡Los voy a... ¡Perdonar! ¡Váyanse! ¡Por favor! ¡Váyanse! ¡Muchas gracias! Lo que hay que ver... ¡Belu! ¿Qué hacés? ¡Buen día, Fer! ¡Hola! ¡Te estoy acomodando un poquito! ¿Eh? ¡No! ¡Relájate! Si mi abuela tiene un montón de personas que se ocupan de eso! ¡Pero a mí no me cuesta nada! O sea, la parte... ¡Mirá el cuarto que tenés! ¡Está bárbaro! ¡No puede estar patas para arriba esto! ¡Mmm! ¿Y esa foto? ¡Ah! Es el seminario de Moulin Rouge. Una creación de mi abuela. ¡Qué bueno! Son tres meses intensivos donde aprendes cada detalle del musical. Al final terminás siendo una experta en la obra. ¿Y sabes qué tiene de bueno? Que van los productores a ver a todos los chicos. Es buenísimo. ¡Qué bueno tener esa oportunidad! Yo le llevé a Mario Rux mi demo, pero no creo que lo escuchen. Es que hoy en día, si no tenés un contacto, no existís. ¡Ay, sí! ¡Merecido! Permiso. ¡Ay, abuela! Me dijeron que estabas con una amiguita. Sí. Hola, mi querida. ¡Aú! Ella es Belu, la chica que te conté. No sabes lo bien que canta. Ajá. Sí. Belu, cantate algo. Cántalo. No, ahora no, Fer. Justo yo me estaba yendo. Tengo que buscar una pensión, así que... No, no. Pero ahora no. Abuela, escuchala. Se merece una beca en la academia. Mi academia nunca dio becas, querida. Bueno, debería empezar a dar, porque no solo la gente que paga tiene talento. Belu no tiene un peso y canta re bien. No, estoy bien. Sí, o si no... ¿Por qué no vamos a tomar algo, eh? Porque es tarde. Se me ocurrió. ¿Qué cosa? ¿La podemos poner en el seminario Blanche? Porque le encantó la foto. ¿La puedes poner ahí? Bueno, vamos a ver. Déjame pensarlo. Bueno, me prometes que lo vas a pensar. Está bien, está bien. Te lo prometo. Bajemos, chicas. Sí. Sí. ¡Sí! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¿Viste qué buena que esté esta batería, Fran? Lo que suena. ¡Pinu! 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 Esta batería es un recuerdo. Me la regaló mi viejo cuando se murió Willy, mi pony de la India. Todavía no la usé. ¿Y entonces para qué la tenés? Bueno, no tuve tiempo de hacer clases y prepararme bien. ¿Prepararte bien para tocar? Vos sos raro, güey. Vos sos raro. Sí, yo soy raro, pero vos te vas de acá. Bueno, bueno. Salí de acá. Y no toqué más nada, por favor. Dale. ¿Qué? ¿Qué son estas chicas que están en todas tus fotos? Son increíbles. ¿Viste lo que son? Son mis compañeritas de la academia. La rubia es tremendo. Sí, yo soy capaz de aprender a bailar. Danzas arábigas con tutú. Mirá cómo mueven los pasos. No te pensás que voy. No, la rubia está casi... ¡Piru! ¿Qué haces? ¿Fue sin querer? No, 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 no. ¿Qué haces? No, no, no. ¿Qué haces? Se van. No toquen más nada, se van. Sientialo. Estás muy tenso. Yo te voy a prender. No, no, no. No toquen más nada, flaco. No me gustan los saumerios. Bueno, pero yo soy muy quisquilloso. ¿Para qué tenés saumerios si no te gustan los saumerios? Porque me lo regaló mi abuelo. ¿Qué te importa? ¿Vemos tele? Por favor, vemos tele. Pero no toquen más. Vemos tele y déjalo esto acá. Espera. ¿Esto es un play? ¿Esto es el play? ¿El que tiene el jueguito de fútbol? De Winnie Eleven. No, pero soy muy bueno. Deja, soy demasiado bueno. Que yo aprendo muy rápido. Dale, dale, te uno, ya. ¿Me estás desafiando? Sí. ¿Viste? Me paraste. Se la da para Sido. Clarence la da Yop 100. Se va el pibe, se va, dale. ¡Toda! Es rock, es rock. No, no, no. Vamos, todavía lo he hecho. Vamos, todavía. Vamos, mira, todavía. Tiro libre, patea acá, acá. Acá se viene. Espera, aguantame, aguantame, aguantame. No, me acomodo. Se empezó con las excusas. No, aguantame que me acomodo. Tiro libre, a ver. Va acá, 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 acá. ¡Gol! 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 Eh... ¿Ferro, tu abuela? Está en el estudio, pasa. Bueno, permiso, nos vemos. Ese es Martín, uno de mis profesores de la Academia. Martín... Viste, es un bombón. Bueno, basta que se me hace tarde. Bueno, me voy. ¡Chao, Peri! ¡Chao! Gracias por todo. Y acordate de llamarme para ver cómo te fue. Me llamás, ¿eh? Sí, te llamo. Ojo, cuídate. Buenas, Cacho. ¿Dónde estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, balón? Muy bien. Quería llevar una pisita. ¿De qué querés? Eh... Tengo una de... Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿No? Bueno, te espero. Tengo una. ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Eh! Que sea bien, mediante, que bolsito es rico. Yo no soy de esos, así que tomá bien y te dejo uno de propina. Y listo, cacho. Vamos a ver, que siga bien. Gracias. Gracias a vos. ¡Ah, carajo! Hermano lo que comí. Papá, lo bueno que está en esto. ¿Alguien quiere? ¿Vos siempre comés así? Sí, siempre que hay huevos fritos. La verdad que es aún como el pan para mí. Bueno, por lo menos vos en eso sos un poco más normal. No, no, a mí también me encantan los egg frites. El otro día, ¿cuándo nos clavamos, Frank? Nos clavamos como 17, 18 huevos. Ah, no estás exagerado. 11 cada uno. ¡Francisco! ¡Francisco! ¡Mirá lo que hacés, papá! Tómatela, tómatela porque te voy a matar. Yo lo limpio, papá. No, no limpies nada, no toquen más nada. Perdóname. No, no te perdono. Perdóname. ¿Cómo lo limpio esto? Yo lo limpio, mirá, le está. No lo puedo creer, no lo puedo... ¿Cuándo se piensa en ir de mi casa? ¿Me pueden contestar eso? Todavía no lo pensamos, pero si querés, está bien. Sí, sí, mirá lo que me hicieron. Si nos estás echando, nos vamos. No, no lo has hecho, pero mirá lo que es mi casa. No lo puedo creer. Además, después de todos los favores que les hice, ustedes me tienen que hacer algo. Ah, no viene por ahí la cosa. No, no viene por ahí, hermano, perdón. Me tiene que conseguir el teléfono de Celeste, la prima de Venus. No, no lo tenemos. No lo tenemos. ¿Para qué lo querés? ¿Vos no tenés novia? ¿Es un chiste? No, ¿para qué querés dos novias? No, Piro, no quiero dos novias. ¿Entonces? Y nada, me quiero divertir un poco. ¿Cuál es el problema? O sea, que a Celeste le decís eso. O sea, me quiero divertir. Soy pobre. ¿Qué te pide? ¿Dónde viene? ¿Es normal? No, no es muy normal. ¿Qué es? ¡Dime! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Belu! ¿Volviste? ¡Hola! ¡Ay, mamá! ¡No me mentís! ¿En serio? Yo te quiero un montón, Piro. Uy, yo pensé que era tarde. ¿Para qué? Melo, ¿sabés que yo estaba pensando en vos también? Hola, Pau. Y en tu prima. ¿Me podés decir dónde la puedo ubicar? Mamá, ¿faltan mucho ahora los 15 minutos? Bueno, Gordi, ten un poquito de paciencia. Porque me estoy acalabrando. Permiso. Hola, ¿está Cele? Hola, hola. ¿Cele? ¿Qué tenés en la cara? No, nada. ¿Cómo estás así? Bien, Toya. Bien. Me voy a estudiar historia. ¿Te va? No, no. Ay, dale, por favor. No sabes, le tuve que mentir a mi vieja para venir acá. Ay, mi vieja está insoportable de que Fran se fue de mi casa. No para de hablar del Fran esto, Fran lo otro. No, no. Me vuelve loca. Fran, tu hermano, ¿no es cierto? Sí. Al final nunca me lo presentaste. Ay, gorda, no te perdés nada. Es el típico machista insoportable. No lo banco, no. Dale, por favor, estudiamos. No, no tengo muchas ganas ahora. Deberías estudiar un poquito, ¿no? Ya repetiste tres veces. Mamá, pero te prometo que esta vez paso. Bueno, está bien. Vos sabés lo que haces. Si te bocha, papá se va a poner loco. Así que olvídate de las lolas. No, eso ni loca. Lo que pasa es que ahora sé. Un poco. ¿Por qué no vas a estudiar con Vilma y Sarita? No, porque no están. Se fueron a escribir a la carrera de modelos. ¿No sabías? Sí, pusieron la carrera de los Linares en la escuela esa. ¿A dónde? En la escuela de los Linares. O sea, es re exigente esa escuela. Primero entra, después te toman un casting. No sé, encima carísima, ¿no sabés? Mamá, Coco es amigo de la dueña. ¿Entendés? Me puede hacer entrar. Ah, mi amor, vas ya a esa academia. Me traes el formulario de inscripciones. Pero no seas egoísta, por favor. No, Coco, no. Tenés un montón de chicas para agarrarte. ¿Estás celosa? No, pero justo te venís a agarrar a mi prima, ¿no? Bueno, pero está muy buena tu prima también. Aparte, yo no sé si te acordás, pero la metida es policía. Y muy cuida, muy cuida. Ya me doy cuenta que toda tu familia es muy cuida. Además, tu tío no se tiene por qué enterar que está en todos lados. Hola. ¿Hablo con Coco? Sí, ¿quién es? Soy el oficial de Ernesto Garibaldi, el tío de Belu. Hablando de Roma, tu tío. Sí, ¿qué necesita? Necesito ubicar a tus amigos, a Piru y a Fran. ¿Están ahí? ¿Estás buscando a Piru y a Fran? ¿Eh? Bueno, bueno. Eh, sí. ¿Hicieron algo ahora? Ellos nada. ¿Lo podés ubicar, sí o no? Sí, están acá conmigo. Bien, escuchame una cosa. Decirle que vengan a la esquina de mi casa. Se trata del futuro recluso Amadeo Yovarri. Cambio y fuera. Ay, ¿viste? ¿Viste quién está ahí? La que da la materia. Eh, Lucena Schubert. ¿Qué? ¿Tu amiga? No, tonta. ¿Cómo va a ser mi amiga? Ay, la que daba a creer quién estar en la novela esa del cable. ¿Nunca la viste? Ay, también está la que era la novia del pelo largo, ese morocho hermoso. Sí, la verdad que no lo puedo creer. Esto es un sueño, ¿entendés? Ya estoy anotada. Ah. Bueno, bueno, bajá porque todavía no pasaste. ¿Qué? ¿Pero tengo contactos? Ay, por favor, háblales de mí. Házeme pasar a mí, por favor. No sé, es medio difícil. Ay, por favor, yo soy fanática de todas las modelos. Carola del Bianco, Valeria Massa, yo quiero ser como ellas. ¿Qué pasa? Nada, que si tus viejos se enteran, te matan. No van a dejar que te anotes. Bueno, sí, sí, tenés razón. Pero no tienen por qué enterarse. Me voy a anotar igual, vamos. Nada, y que lo único positivo de no ir más al teatro abandonado es que por fin me saqué de encima el tesoro de Fran. Fran, ¿es un creído? ¿Es un creído? Ya me pongo el... ¿Es un creído? Es un caño. No, no es para tanto, no es para tanto. No es para tanto. Muy bien. Fran, Fran. No lo entiendo, ¿no dijiste que ya te lo sacaste de encima? ¿Hola? ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Cómo? ¿Amadeo detenido? Sí, 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 ya voy para allá, ya voy para allá. ¿Usted no sabe con quién se mete? ¿Usted me está amenazando a mí, Ampon? Sí, sí. ¿Qué? ¿Está amenazando? ¡No! ¡No, no, no! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Déjalo! ¡No! Tiene derecho a permanecer callado, si no todo lo que diga va a ser usado en su contra. Suéltelo, no ve que es un artista. No puede detener. No tiene motivos. ¿No tengo motivos? El sujeto conducía a un vehículo robado. Sin registro. Dos. Venía de contramano y además enviste a un oficial de la bolsa. Esto sin contar el desacato a la autoridad. Por lo que se va a comer por lo menos tres meses adentro. Mire, no lo quiero contradecir, pero el vehículo no era robado. Es mío y se lo presté yo a él. ¡Qué bien! Estás muy enfermo. ¡Coco! ¿Lo dejaste ir? Pero si le toca cuidarlo a Piro. ¿A mí? Pero si... Bueno, paren un poco, por favor. Alto acá. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que pasa? Sí, sí, mire. ¿Usted se acuerda que fue al teatro a avisarnos que un hombre estaba internado? Me queda muy poco de miedo. No. Está muy medicado. Y este inconsciente se olvidó de darle las pastillas. Piro. Vamos, vamos. Déjelo, déjelo salir. No se ponga en moto. ¿Cómo? No. Tío, por favor, te lo pido. Amadeo no es un peligro para nadie. Nosotros lo vamos a cuidar. Ven para acá. Yo voy a decidir creerte una vez más. Pero prometeme que te vas a portar. Sí, tío. Gracias. Gracias. Y usted, ande con cuidado. Bueno, muy bien. ¿Para qué lo voy a terminar? Bueno, muy bien. ¿Me oí? ¿Qué pasó, eh? ¿Te digo algo? Chicos, vamos. Bueno, está bien, está bien. Me equivoqué. Pueden volver al teatro si quieren. Pero solo a prueba. No. ¿No qué? ¿Cómo? Para volver a instalarnos al teatro, vamos a poner algunas condiciones. ¿Qué decís, mocoso impertinente? ¿Qué venís a exigirme condiciones? Vamos por parte. Cuando usted dice mocoso impertinente, ¡Basta! Amadeo. Lo que quiso decir Piru es que nos tenemos que poner de acuerdo en un par de cosas para convivir en el teatro. ¿Qué cosas? En algunas. Normas de convivencia. Sí, eso suena bien. Sí, puede ser. ¿Y yo qué dije? Yo creo que estoy entendiendo, ¿sabés? Sí. Claro. Cuando lo digo yo es una cosa, en todo... ¿Te podés callar la boca? Voy a seguir hablando con Belu. Ella sí sabe escuchar y sabe decir las cosas. No hay por qué llorar si en el río todo sabe igual y hacia el río vamos. Lágrimas de sal, sueños rotos, días sin usar y en algún lugar. Hay un amor que te envuelve donde la vista se pierde y hay que dar unos pasos más. Es para abrirse el camino, coincidir con el destino y después dejarse llevar. Te pido que vengas conmigo, te pido esta resurrección, te pido que tengas sentido, que tengas sentido esta vida con vos. Siempre hay algún motivo que nos mantiene vivos. Sé que todo lo que viene es mejor, Siempre hay algún motivo que nos mantiene vivos. Sé que todo lo que viene es mejor. No hay por qué llorar si en el río todo sabe igual. Y hacia el río vamos. Lágrimas de sal, sueños rotos, días sin usar y en algún lugar y en algún lugar. Hay un amor que te envuelve donde la vista se pierde y hay que dar unos pasos más. es para abrirse el camino, conceder con el destino y después dejarse llevar. Te pido que vengas conmigo, te pido esta resurrección, te pido que tengas sentido, que tengas sentido esta vida con vos. punto de violencia, siempre hay algún motivo que nos mantiene vivos. Sé que todo lo que viene es mejor. Siempre hay algún motivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!